Hola, soy María, aquí les doy con otra canción, ojalá que les guste, es del Príncipe de México, José José Camilano Paloma, para mi gente bonita, los amo. No dejaba de mirar, estaba sola, completamente bella y sensual, Algo te arrastró hacia ti, como una ola, y muy feliz de la ola, ¿qué tal? No dejaba de mirar, esta noche entre tus brazos caí en la trampa, que sos bien aprendiste sedutor, y me diste ver comer sobre tu palma, Si el papel no viste ser rico. Amigos, hay que ver cómo es el amor, que no me quiera tomar, Camilano Paloma, para mi gente bonita, y tengo ya la tal, que fui Paloma, porque eres el Navidad. Amigos, hay que ver cómo es el amor, que no me quiera tomar, Camilano Paloma, para mi gente bonita, y tengo ya la tal, Camilano Paloma, que no me quiera tomar, 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 Ahora se hace más fuerte en un mar Al mirarte me sentí desengañada Solo me dio frío tu valor Lestamente te suelte desde mis brazos Y digasate quieto por favor Amigos, hay que ver cómo es el amor Quiero decir que no te lo haga Vida por Paloma Un hombre solto y que enrochar la sal Que fui Paloma por querer ser la vida Amigos, hay que ver cómo es el amor Quiero decir que no te lo haga Que fui Paloma por querer ser la vida Amigos, hay que ver cómo es el amor Que fui Paloma por querer ser la vida Gracias, los amo ¡Vamos!